¡Sabor! 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 ¡Ruébelo! ¡Perdad la bola! Patri, patirima, patri, patirima, se va, se va, se va la bola Patri, patirima, patri, patirima, se va, se va, se va la bola Patri, patirima, patri, patirima, a bandito, a bandito, a bandito de allá Patri, patirima, patri, patirima, se va, se va, se va la bola Patri, patirima, patri, patirima, se va, se va, se va la bola No va a parar, se para tres veces, se va la bola Saludamos, saludamos, somos Censor, baila el Lobo B Vamos a lo más Pero tenés la bola, patiripa, patiripa Patiripa, se va, se va, se va la bola Patiripa, 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 se va, se va, se va la bola Se me va a parar, se me va a parar tres veces Patiripa, 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 se va, se va, se va la bola Patiripa, 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 se va, se va, se va la bola Patiripa, 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 abandito, 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 abandito de allá Patiripa, 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 abandito, abandito, abandito Abadito ya ya Vamos a algo salón, salón more Como tú lo sabes hacer, chabaco Orale, orale Pero te da la bola Patriba-tiripa, patriba-tiripa 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 Patribba-tiripa Se va, se va, se va la bola Se me vuelve a parar, se para tres veces Se me vuelve a parar, se me vuelve a parar Se va, se va, se va la bola Se me vuelve a parar, se para tres veces Se me vuelve a parar, se me vuelve a parar Se me vuelve a parar, se me vuelve a parar Pico Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Lo que más quería Lo que más tenía Música Y ahora tengo Que feliz sería Música Lo que más quería Música 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 Música